un paso al día un camino de fe programamos para ti el mejor contenido espiritual hoy presentamos 33 días a san jose por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición dios y señor mío en quien creo espero y a quien amo sobre todas las cosas al pensar en lo mucho que has hecho por mí y lo ingrato que he sido yo a tus favores mi corazón se confunde y me obliga a exclamar piedad señor para este hijo rebelde perdóname mis extravíos que me pesa de haberte ofendido y desea antes morir que volver a pecar confieso que soy indigno de esta gracia pero te la pido por los méritos de tu padre nutricio san jose y tu gloriosísimo abogado mío recibe me bajo tu protección y dame el favor necesario para emplear bien mi vida en obsequio tuyo y utilidad de mi alma amén jesús maría y josé oración a la santísima trinidad dios eterno y señor mío padre hijo y espíritu santo creo y espero en ti te adoro y amo con todo mi corazón y humildemente te pido tu gracia y bendiciones a fin de que sean única y verdaderamente para gloria tuya y bien de mi alma los obsequios que me propongo dirigir durante este mes al glorioso patriarca san jose elegido por ti mismo entre todos los hombres para digno esposo de la inmaculada virgen maría amén oración a la purísima virgen maría dignísima madre de dios y mi tiernísima madre y señora te ruego fervorosamente que pues todo obsequio a tu castísimo esposo san jose te ha de ser muy grato te dignes a ayudarme en el que ahora voy a tributarle y alcánzame la gracia de saber conocer e imitar siempre todas las virtudes para más merecer su amor una oración para rezar en estos 33 días y glorioso san jose protector modelo y guía de las familias cristianas te ruego protejas la mía haz reinar en ellas el espíritu de fe y de piedad la fidelidad a los mandamientos de dios y de la iglesia la paz y la unión de los hijos el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo digna de velar sobre todos nuestros intereses ruega al señor que bendiga nuestra casa otorga la paz a la familia acierto a los hijos en la elección de estado concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de jesús y de maría amén te suplicamos san jose de los males que nos amenazan libran nuestras familias de las discordias y roces libran nuestras familias de las enfermedades y aflicciones libran nuestras familias de las tristezas y desesperanzas libran nuestras familias del espíritu mundano libran nuestras familias de los peligros de los falsos valores de hoy libran nuestras familias de la ausencia y el abandono de los padres libran nuestras familias de la inmoralidad matrimonial libran nuestras familias de las modas y costumbres escandalosas libran nuestras familias de la indiferencia y rebeldía religiosa libran nuestras familias de la liviandad y la deshonestidad libran nuestras familias de las amistades malas y peligrosas libran nuestras familias de la falta de amor libran nuestras familias de las incomprensiones y falta de diálogo libran nuestras familias de la desunión y separaciones libran nuestras familias de los abortos y descuidos de la vida libran nuestras familias de la falta de fe libran nuestras familias de las dificultades financieras libran nuestras familias de la falta de pan y de casa libran nuestras familias de las enfermedades y desgracias libran nuestras familias de la muerte eterna libran nuestras familias san jose ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oremos dios de bondad y misericordia por intercesión de san jose salva nuestras familias haz que vivan unidas y firmes en el amor así como las uniste en vida por la sangre tu bondad las reúne por la caridad en el reino eterno amén espejo de paciencia ruega por nosotros san jose esta flor de israel tuvo la fe de abraham la piedad de david su ancestro la sabiduría de los profetas una paciencia más heroica que la dejó y de tobías y un celo más grande que el de lias por la gloria de dios la paciencia es una virtud que a muchas personas les resulta difícil de practicar permanecer en paz y en calma puede ser un gran reto cuando te enfrentas a una situación que está completamente fuera de tu control sin duda hay un sinnúmero de cosas en la vida que van a poner a prueba tu paciencia en los tiempos modernos los avances de la tecnología han puesto casi todo en la vida al alcance de la mano nuestras comidas entretenimiento música contactos están disponibles en un instante con esta capacidad puede ser muy difícil esperar y adquirir la virtud de la paciencia pero si quieres ser como san jose debes aprender a ser paciente benditos todos aquellos que esperan en el señor san jose es modelo de paciencia la vida no fue fácil para san jose su misión requirió mucha espera si san jose no acompañó a maría en su viaje a la casa de isabel tuvo que esperar tres largos meses para volver a ver a su esposa y cuando vio san jose a su esposa estaba encinta tuvo que esperar a que el señor le revelará lo que él quería que hiciera en respuesta al maravilloso embarazo esas pruebas debieron haber sido extremadamente desafiantes para san jose pero él las utilizó como una oportunidad para crecer en paciencia y santidad y aprovechó cada oportunidad san jose exhibió una paciencia heroica en egipto llevar a su esposa y al recién nacido a un país con un idioma una cultura una religión y una moneda diferentes debió haber llenado su corazón de ansiedad encontrar trabajo en egipto y proveer comida y techo para su familia no pudo haber sido fácil y que esposo que padre no estaría en un constante estado de ansiedad ante esa situación no tenía idea de cuánto tiempo tendría que estar en egipto sin embargo en cada situación san jose siempre se mantuvo en paz amable tranquilo y abandonado a la divina providencia ejercitar la paciencia no significa que una persona estará libre de las ansiedades de la vida cuando maría y jose perdieron a jesús durante tres días en jerusalén buscaron a su amado hijo con gran ansiedad estaban sumamente preocupados pero confiaban infinitamente en la divina providencia san jose hará crecer tu paciencia tú también experimentarás muchas dificultades en la vida que pondrán a prueba tu amor y tu paciencia te guste o no tu paciencia será aprobada difícilmente pasará un día en el que no se te dé la oportunidad de adquirir la paciencia dios permite estas dificultades porque quiere que crezcamos en la virtud una forma concreta en la que puedes ejercitar la virtud de la paciencia en tu vida es siendo misericordioso con los demás especialmente cuando conoce sus errores san jose vivió con dos personas perfectas pero debió haber conocido a muchas personas desagradables y difíciles tal vez empleadores compañeros de trabajo cobradores de impuestos políticos en fin tú también experimentarás esto en la vida en tales circunstancias imita la paciencia de san jose pídele a dios la gracia de amar a tu prójimo sea amable pacífico y misericordioso en el trabajo ofrece perdón por las ofensas cuando manejes de paciente y cortés con familiares y amigos difíciles sea agradable y misericordioso ejercitar la paciencia y la misericordia siempre resulta en un bien la persona amablemente paciente y misericordioso siempre sale victoriosa en esta vida o en la próxima el san jose siempre se mostraba imperturbable incluso en las adversidades configurémonos con este sublime ejemplo y aprendamos a permanecer en paz y tranquilos en todas las circunstancias de la vida tu padre y yo apenados te andábamos buscando san lucas parece complacerse en dar a jose el nombre de padre de jesús y unirle al de maría bajo la apelación común de parentes ellos sus padres sin embargo este evangelista que había sido confidente de maría conocía conocía más que ningún otro todo lo concerniente al nacimiento del mesías y sabía perfectamente que jose no era padre por generación carnal así pues sólo por inspiración especial de dios uso esos términos por otra parte la expresión de que se sirve san lucas la encontramos también en labios de maría cuando encuentra a jesús en el templo la oímos pronunciar estas palabras porque nos has hecho eso tu padre y yo llenos de angustia te andábamos buscando al hablar de su esposo no vacila en darle el título de padre era sin duda el nombre que utilizaba habitualmente en la intimidad de su hogar de nazaret y que no teme ella virgen prudentísima pronunciarla públicamente ante los doctores de la ley y es que profundamente iluminada sobre el misterio de la encarnación no se cree con derecho a ocultar en ocasión tan solemne esta verdad que jose debe ser llamado con toda sinceridad padre de jesús conviene que sepamos de qué manera le corresponde este título y tratemos de descubrir la realidad oculta bajo esa palabra se distinguen habitualmente dos clases de paternidad la natural que lleva consigo la transmisión de la vida de la que resulta la venida al mundo de un nuevo ser y la adoptiva que es una simple atribución por la cual un hombre se compromete a reconocer y aceptar legalmente como suyo un niño engendrado por otro sin embargo ninguna de estas dos paternidades conviene en absoluto a jose la primera dice demasiado y la segunda poco es histórica y teológicamente cierto que jose según el modo ordinario y natural no fue padre de jesús el cual no tuvo padre humano quiere decir esto que fue solamente su padre adoptivo o putativo según la expresión consagrada por el uso y sancionada por la liturgia de la fiesta del 19 de marzo adoramos a cristo hijo de dios que aceptó pasar en la tierra por hijo de jose es el mismo término que utilizan los soberanos pontífices en numerosos documentos oficiales sin embargo los teólogos se inclinan cada vez más unánimemente a declarar que las expresiones corrientes padre adoptivo padre putativo padre nutricio son minimizantes y no dicen más que una verdad incompleta esos títulos por honorables que sean sólo expresan una paternidad práctica ficticia prestada una especie de simple protección ahora bien la realidad sobrepasa a esos calificativos la adopción por ejemplo supone esencialmente que un extraño por afecto escoge al que trata como un hijo pero en ningún momento jose fue un extraño para jesús ni jesús para jose desde que se encarnó en maría al hacerse divinamente fecunda jesús perteneció legítimamente a jose ya que el esposo y la esposa según el orden querido y establecido por dios son una sola cosa y sus bienes comunes no es fácil desde luego calificar la paternidad de jose de una manera precisa representa si se puede decir así un caso único en la historia de la paternidad que requiere si el vocabulario ofrece la posibilidad un título nuevo adaptado a la función ejercida recordemos de entrada que la generación humana de jesús en la genealogía que nos dan los evangelios es la de jose el hecho merece ser subrayado no dudemos en repetir la expresión de bosué tomada por él mismo de san juan crisóstomo dios ha dado a jose todo lo que pertenece a un padre sin detrimento de la virginidad dicho de otra manera jose no tuvo ninguna participación en el nacimiento natural de jesús pero exceptuando eso su paternidad implica todos los privilegios todos los deberes todos los derechos que normalmente tiene en el hogar un padre de familia de tal manera que el título que le conviene mejor es el de padre virginal de jesús jose es padre de jesús por derecho de matrimonio maría a consecuencia del contrato matrimonial reconocido por la ley y sancionado por dios era el bien de jose y por lo tanto todo lo que le podía suceder eventualmente a maría incluso milagrosamente se convertía inmediatamente en propiedad de jose su esposo en consecuencia jesús nacido de la carne de su esposa la cual le pertenecía en razón del sagrado lazo y de la donación propia del matrimonio tenía un necesario parentesco con jose y al revés además al ocupar jose un lugar insustitutible al lado de maría había sido ese instrumento considerado indispensable por dios para el misterio de la encarnación pudiese insertarse en el seno de una familia compuesta por las tres unidades habituales no convenía que el hogar donde había de nacer el niño se viese desprovisto de su cabeza junto a ese papel que se puede considerar negativo jose tuvo también otro activo en el nacimiento de jesús no fue acaso el hombre dios fruto de la virginidad de maría no fue grata al señor a causa de su pureza por la que el espíritu santo pudo realizar en ella su divino designio en cierto sentido fue su virginidad lo que la hizo fecunda ahora bien no fue josé el que al respetar la virginidad de maría había como preparado las vías al espíritu santo y hecho posible esa fecundidad milagrosa fue él en efecto quien conservó la virginidad de su esposa estimada por dios indispensable y los dos de común acuerdo la habían ofrecido al cielo como un bien que fue aceptado a cambio del cual recibieron ambos un hijo que les pertenecía por igual ya que era como el fruto de su alianza virginal jose indudablemente no dio a ese hijo su sangre pero esa sangre tenía que ser alimentada mantenida enriquecida y fue el humilde carpintero quien con el sudor de su frente se encargó de hacerlo jesús comerá el pan que jose ganará con el sustento de su trabajo y gracias a él alcanzará la talla humana que necesitaba para salvar al mundo al ser clavado en la cruz con ese alimento adquirido gracias al duro trabajo de jose jesús llenará sus venas con la sangre generosa que derramará hasta la última gota y correrá hasta la consumación de los siglos en nuestros altares durante el santo sacrificio de la misa así josé tuvo su parte activa en la sangre de la redención tenía pues derecho a llamar a jesús hijo hijo suyo y a considerarle como tal por eso los padres de la iglesia no dudan en verle junto a jesús como la sombra de dios padre según la expresión consagrada fue en palabras de olier como un sacramento del padre eterno bajo el cual dios ha puesto una vez engendrado su verbo encarnado en maría y porque el verdadero padre de jesús que lo engendra desde la eternidad según su naturaleza divina confió a jose la misión de ser en la tierra su vicario de alguna manera tuvo al mismo tiempo que poner en él algo de amor infinito que tiene al verbo el ángel había precisado le pondrás por nombre jesús dicho de otra manera el padre de este niño es dios pero él te transmite sus derechos eres tú el designado para hacerte padre tendrás con él un verdadero corazón paternal y ejercerá sobre él tus derechos de padre jose pues cuido de jesús amándole a la vez como su hijo y adorándole como su dios y el espectáculo que tenía constantemente ante los ojos de un dios que daba al mundo su amor infinito era un estímulo para amarle más y más y entregarse cada vez con más generosidad amaba a jesús como si realmente le hubiera engendrado como un don misterioso de dios otorgado a su pobre vida humana le consagró sin reservas de forma total sus fuerzas su tiempo sus inquietudes sus cuidados no esperaba otra recompensa que poder vivir su consagración cada vez mejor su amor era a la vez dulce y fuerte tranquilo y ferviente apacible y ardiente emotivo y tierno podemos representarnos lo tomando al niño en sus brazos meciéndole con canciones acuando le para que se duerma sonriendo le paseando le fabricando le graciosos juguetes jugando el mismo con él como hacen todos los padres prodigándole sus caricias como actos de adoración y testimonio del más profundo afecto dejemos a los apócrifos imaginando un pequeño niño prodigio ajeno a la verdadera infancia viviendo aparte como en un nimbo glorioso con costumbres impropias de su edad y una potencia milagrosa sobrecogedora en realidad el hombre dios había escogido al venir al mundo aparecer como un niño corriente no iba por delante de su edad no hablaría el que era el verbo divino antes que los demás niños y jose al cubrirle de tiernas caricias se maravillaría precisamente de ver dormir al custodio de israel siempre vigilante de ver llorar al que es la alegría de los elegidos de ver jugar como un niño al creador del universo según las costumbres judías el niño en el hogar estaba al cuidado de su madre hasta la edad de cinco años luego el padre empezaba a ocuparse de él más activamente enseñándole la ley de dios y los preceptos mosaicos grande sería la alegría de jose cuando llegara el momento de realizar esa función paternal constatando que su hijo crecía en sabiduría en edad y en gracia ante dios y ante los hombres de sus labios se elevarían silenciosamente al señor para expresarle su felicidad y darle gracias las palabras del cantar de los cantares mi amado eso es rubio y sonrosado se distingue entre diez mil su persona emana encanto y gracia mi amado es mío y yo soy suyo letanía de san jose señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo oye nos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santísima trinidad de un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría ruega por nosotros san jose ruega por nosotros noble retoño de david ruega por nosotros luz de los patriarcas ruega por nosotros esposo de la madre de dios ruega por nosotros casto guardián de la virgen ruega por nosotros padre nutricio del hijo de dios ruega por nosotros ferviente defensor de cristo ruega por nosotros jefe de la sagrada familia ruega por nosotros jose justísimo ruega por nosotros jose castísimo ruega por nosotros jose prudent y simo ruega por nosotros jose valientísimo ruega por nosotros jose obediente y simo ruega por nosotros jose fidelísimo ruega por nosotros espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de los obreros ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros guardián de las vírgenes ruega por nosotros pilar de las familias ruega por nosotros consuelo de los afligidos ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten misericordia de nosotros y lo hizo señor de su casa y administrador de todas sus posesiones oremos dios que en tu amorosa providencia elegiste a san jose para ser esposo de la santísima madre concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén suplicas al glorioso patriarca san jose o glorioso patriarca san jose en quien dios ha concentrado los esplendores de todos los santos concédenos que en este mundo de soberbia nos refugiemos en la virtud de la humildad te rogamos señor san jose o glorioso san jose en quien dios ha reunido las prerrogativas de los nueve coros angélicos concédenos que en este mundo de lujuria nos mantengamos puros en cuerpo y alma te rogamos señor san jose o glorioso san jose firme consuelo de la madre de dios concédenos que en este mundo esclavizado al pecado seamos fieles a la santa esclavitud mariana te rogamos señor san jose o glorioso san jose custodio de la humanidad del verbo de dios jesucristo nuestro salvador concédenos que en medio de la cultura de la muerte vivamos en la verdadera caridad te rogamos señor san jose o glorioso san jose fidelísimo cooperador en la tierra del gran designio de la encarnación redentora concédenos que en estos tiempos de idolatría seamos perseverantes adoradores de jesús sacramentado te rogamos señor san jose o glorioso san jose sostén providente de tu sagrada familia provea nuestras necesidades de alma mente y cuerpo te rogamos señor san jose o glorioso san jose que jamás dejaste de hacer lo que te han suplicado y de quien se asombra santa teresa por las grandes gracias que dios le había hecho por medio tuyo concédenos también a nosotros las gracias que hoy te suplicamos amén a ti o bienaventurado jose oración de león 13 de su encíclica sobre la devoción a san jose a ti bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio con aquella caridad que tuvo unido con la inmaculada virgen maría madre de dios y por el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente te suplicamos que vuelvas benignos los ojos a la herencia con que su sangre adquirió jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege o providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de jesucristo aleja de nosotros o padre amantísimo este flagelo de errores y vicios asistenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño jesús así ahora defiende a la santa iglesia de dios de las hostiles insidias de toda adversidad y a cada uno de nosotros protegenos con tu constante patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza amén acto de consagración a san jose o glorioso patriarca y patrono de la iglesia o virginal esposo de la virgen madre de dios o guardián y padre virginal del verbo encarnado en presencia de jesús y de maría te elijo este día como mi padre mi guardián y mi protector o grandioso san jose a quien dios eligió como cabeza de la sagrada familia acéptame te lo ruego aunque completamente indigno como miembro de tu santa casa preséntame con tu inmaculada esposa y pídele que me adopte también como hijo suyo junto a ella ruega para que yo piense constantemente en jesús y lo sirva fielmente hasta el final de mi vida o terror de los demonios incrementa en mí la virtud protégeme del enemigo y ayúdame a no ofender a dios de ninguna manera o mi padre espiritual hoy me consagro a ti en fiel imitación a jesús y a maría pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección a ti después de jesús y de maría consagro mi cuerpo y mi alma con todas sus facultades mi crecimiento espiritual mi hogar y todos mis asuntos y proyectos no me abandones más bien adóptame como siervo e hijo de la sagrada familia cuídame en todo momento pero especialmente en la hora de mi muerte consuela me y fortalece me con la presencia de jesús y de maría para que contigo alabe y adore a la santísima trinidad con toda la eternidad amén oración final acuérdate o castísimo esposo de la virgen maría dulce protector mío san jose no haberse jamás oído decir que alguno de los que han invocado tu protección e implorado tu socorro haya quedado sin consuelo animado con esta confianza vengo a tu presencia y me encomiendo fervorosamente a tu bondad no desatienda mis súplicas o padre adoptivo del redentor antes bien acoge las favorablemente y dígnate socorrerme con piedad amén jesús jose y maría yo te doy el corazón y el alma mía jesús jose y maría amparame en vida y en mi última agonía jesús jose y maría recibe cuando yo muera el alma mía en sufragio de las almas del purgatorio más devotas a san jose y en honor a sus siete dolores y gozos ofrezcanse siete padres nuestros siete avemarías y gloria